a ver enfocado qué tal señora cómo estamos bien aquí san juan al aparato hoy toca ver o vivir un vídeo y una experiencia muy distinta imagínate que naces con una discapacidad física por ejemplo o que sufres un atentado y a raíz de eso pierdes una pierna que haces te vas para abajo te encierras en el problema o en la discapacidad o en el hándicap que estás viviendo o te conviertes en un peleón un ejemplo y vas pa'lante hace más o menos una semana estuvimos en el car de sierra nevada compartiendo con el grupo de mireia belmonte los entrenos que hacían ahí en altúgura etcétera y de repente tuvimos la oportunidad de conocer a irene villa la conoceréis seguramente si no le conoceréis hoy y a iraide y creo que son dos mujeres con un par de huevos y con un par de ovarios que nos dejaron a todos acojonados me gustaría que compartiera is disfrutar a is viviera is y aprendiera is de esta historia vamos para la familia y de esta historia estamos viviendo такие Dejame que te pregunte, ¿tú hace tantos años, tú te imaginabas que un día me contarías esto con esta sonrisa y con estas ganas y con esta ilusión? Jamás, ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado. Esquiando a toda leche por pistas rojas, con tres hijos, nunca. O sea, yo lo único que quería era sobrevivir y ser feliz, pero nunca un sueño tan grande como el que ahora estoy cumpliendo. El 17 de octubre de 1991, la banda terrorista ETA en España puso una bomba en el coche de su familia. La explosión mutiló el cuerpo de una niña de 12 años y dejó sin brazo y una pierna a su madre. Reconoce que no guarda rencor a nadie y dice que en el deporte encontró el espíritu de superación que le ayudó a no hundirse. Primero en esgrima, después con el piragüismo y por último el esquí, donde llegó a competir internacionalmente. Cuando te encuentras en ese momento, ¿qué se siente y cómo se afronta? Pues en ese momento lo único que no te puede preguntar es por qué a mí, porque entonces te hundes en un agujero. Simplemente dices, bueno, pues me ha pasado, hay gente que no tiene piernas y es feliz. Pues voy a intentar de estar en ese fruto. Y ya está. Y lo otro ya es, pues trabajar. Yo tenía 12 años, me dediqué a estudiar, a salir con mis amigas, aunque fuera en silla de ruedas. Me bajaban el portero de la discoteca en brazos cuando empecé a salir, en fin, pues te vas adaptando a lo que hay. Y poco a poco te das cuenta que al final la discapacidad está en tu mente. Que si tú no te sientes una persona con discapacidad, al final no lo eres. Y a la gente se le olvida. Y eso me encanta. Cuando dicen, ay, que se me olvida que... Cuando te pisan, perdón, digo, no, si no me enteras. Que se me olvida. Digo, esa es la idea, que se te olvide. Que la discapacidad está aquí, no está en el número de presencia. Empecé a esquiar con tres años, y bueno, ahora tengo 9 y ya llevo 5 temporadas. Buah, o sea, estás hecha una jefaza de las buenas. Sí. Y al principio, aprender con el monosquí fue difícil, fue igual que aprender a esquiar, o cómo fue esto? Fue un poco difícil aprender, porque siempre cuando aprendes, tienes la sensación de como que te vas a caer un poco. Ya me ha dicho tu padre que te contó un truco, para que cuando alguien nos hablaba de, bueno, y tú con la discapacidad, ¿tú qué les dices? Dices, oye, ¿aquí quién corre 10 kilómetros? Sí, porque yo hago muchas carreras, y la gente que me dice que no puedo, les terminó demostrando que sí puedo, y además en mi colegio un día hicieron un rocódromo, y yo lo quería subir, y todos los niños abajo me estaban diciendo que no podía subir, y terminé subiendo y toqué la campana. Tuve la suerte de tener una madre que es puro optimismo y pura alegría, y me dijo, hija, hacemos lo que tú digas, o pensar, que nos han destrozado la vida, y ser unas amargadas, o decidir que has nacido así. El hijo, mi mamá, he nacido así. Y a partir de aquí, si me caigo, no tengo a nadie a quien culpar, he nacido así. Y es tu mente la que da ese clic, ese cambio, y nunca más te autocompadeces, nunca más sufres, has nacido así, pues a pesar. ¿Qué sientes cuando estás esquiando? ¿Qué es lo que más te gusta de estar ahí esquiando? La libertad, la adrenalina, para gente que por ejemplo va en silla de ruedas toda su vida, pues de pronto aquí, deja la silla ahí en el cuartito, como habéis visto, te olvidas de tu discapacidad, y vas incluso más rápido que la gente que va de pie. El control sobre tu cuerpo, eso que ya se te había olvidado que era correr, lo sientes. Y ya empezamos, venga, girito corto. Ahí, 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 ahí. Voy por tu izquierda, Irene. Yo siempre digo que la montaña está adaptada, entonces hay que ir a por ella. No hay obstáculos, no hay nada que te pueda frenar, salvo alguna gente que se cruza. Y hay que, alguna vez también te debes caer. Sí, pero cuando uno se cae se tiene que levantar y seguir. La gente alucina, escuchamos mucho una frase, si ella puede, yo también. Y eso, la verdad que me encanta, porque digo, pues claro, igual que a mí me inspiró muchísima gente que fue a verme al hospital, cuando yo pensaba que mi vida se había acabado para siempre. Fueron amputados, fueron gente que hacía cosas, que tenía una vida normal, y eso para mí fue fundamental. Pues ahora nos toca a nosotras. Pero sobre todo disfrutar, que eso es lo que yo siempre digo, que estamos aquí para disfrutar, que mañana uno lo sabe y mientras se pueda, pues a exprimir la vida y a gozarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos años llevas con esto ya? Yo empecé en el 2006. ¿Qué pasa, Ido? Mi primera carrera fue en 2007, me tome una puerta, di vueltas de campana, muy bien, el comienzo fue muy bueno. ¿Por todos los altos? Luego, a los dos años, cuando ya parecía que sabía que fui a competir a Francia, me caí y tenía una hernia en el disco, en la C6-C7 se me salió, me tuvieron que operar de urgencia y todas nos hemos lesionado, pero todas estamos aquí todavía, por algo será. Y no hay gente que te diga, oye, a ver, a ver, mujer, tú ya, después de lo que has pasado, ¿qué haces, loca? Tú tendrías que estar ahí tranquila, descansando, vigilando, ¿tú qué les dices? Yo, como tu padre, pero hace falta hacer eso, me lo hizo todo el mundo, ¿eh? Mi padre, bueno, ahora que te has lesionado skiando, lo dejarás, ¿no? Digo, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, ahora que empiezo a disfrutar y a controlar más el ski, yo no me voy, yo quiero seguir y quiero seguir contagiando a la gente, este deporte maravilloso que te da alas. Te quedo con tu frase, ¿eh? Que me encantó. Finge que todo está bien hasta que te lo creas o hasta que se haga realidad.